Nuestro nuevo amanecer está muy tranquilo, ¿no? Bajen el volumen de sus televisores porque en cuanto se abran las puertas de esos coches y aparezcan Robert Pattinson y Taylor Lautner esto va a ser un... continuo ¿A ti quién te va a usar de los dos? ¡Taylor, Taylor! ¡Obviamente! Si Taylor te tuviera que dar un mordisco, ¿dónde te lo daba? ¡Cabre de ahí en todo negro! ¡Cabre de ahí en todo negro! Ahí ve a Robert Pattinson Sí, el más clarito Parece un fantasma, el chico de lo blanco que es ¡Y Taylor Lautner! Mar moreno, mar bajito, mar de negro Todas las cámaras se disparan Todas las fans enloquecen porque por aquí va a pasar Taylor Lautner y Robert Pattinson ¡Revolución de la prensa! ¡Se vuelve loca! ¡Yo no sé si voy a encontrar mi sitio ahora! ¡Cuidado! ¡Ese es mi hueco! El director ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo es posible que Bella se pierda en este filme si eres en el condom? ¡Oh, no! ¡Ese es un maldito joke! ¿Qué más? ¿Es un maldito joke? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bye, bye! You've been in these four movies in love with the same girl And you don't have it! ¡Exacto! Please, don't you think you have to change something? I mean, maybe you have to save yourself, all your body I want to teach you a useful sentence if you like someone Hola, mi amor Hola, mi amor I have that part The last part Yo soy tu lobo You don't say tu lobo Okay Hola, mi amor, yo soy tu lobo There we go All right, thank you so much Y ya tu caperucita Y ya tu caperucita ¡Ay! All the furniture All right, thank you Thank you very much You're welcome Thank you ¡Bye! Ya tengo el primer autógrafo de la noche Luego lo sortaré entre las fans